¿Se acuerdan cuando Tori cantó el himno nacional en un partido de básquetbol? Bienvenido a Rexumen, por alguna razón me estuvieron pidiendo mucho que les hablara de este capítulo, así que hoy les traigo La anécdota del himno nacional Psycho expuso a Jade y André a hacer un ejercicio de actuación mientras ambos están en cunclillas, algo que ninguno de los dos entiende. Hay muchos tipos diferentes de teatro, está el realismo, el expresionismo, el absurdismo y el cuclillismo. Mientras tanto, Tori está realizando una serie de preguntas que tienen que ver con la pronunciación de unas palabras en inglés, porque resulta que va a cantar el himno nacional en inglés en un partido de básquetbol. No olvides la letra. No va a pasar eso, y aunque me pasara, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Es humillante. Arruina tu vida. Y no están exagerando, una vez una chica se equivocó mientras cantaba en un juego de hockey, se burlaron tanto de ella que tuvo que cambiarse de país. En inglés, las cinco vocales tienen más de 15 sonidos. ¡Ya basta! ¿Asustado, Potter? Pero bueno, con esto viene la intro. Victorious. Al día siguiente, Jade tenía dolor por todo su cuerpo en consecuencia de haber estado en cunclillas tanto tiempo. ¿Quieres embarrarte pomada? ¡Qué agradable sujeto! Pero en eso, ella y Robby se dan cuenta de una actitud muy extraña que ha tenido Kat últimamente. Esta mañana me la encontré en el baño de mujeres y estaba lavándose la boca. ¿Qué hacías ahí metido? ¡Oh, cochino! Además de que han pasado muy tarde en la noche y han visto su bicicleta estacionada en el patio. Así que van a preguntarle qué es lo que le está pasando. ¡No, aquí está normal! ¡Kat! ¿Qué haces? Pero corre tan rápido que la terminaron perdiendo sin saber dónde se había metido. Aún sigues caminando un poco tensa. ¿Segura que no quieres un poco de pomada? Pero bueno, por todo lo que le han dicho, Tori se puso muy nerviosa antes de cantar el himno nacional. Mientras todos sus amigos estaban reunidos en su casa para verla cantar por televisión. Donde Kat sigue evitando contestar las preguntas de Jade y Robby. ¡Oigan! ¡Ya van a presentar a Tori! ¡Oh, recórcholis! ¡Ya van a presentar a Tori! ¡Todos ponganle atención a Tori! ¡No le pregunten nada a Kat! Resulta que la mascota del equipo es este San Bernardo de aquí. El cual va a ser importante. No olvides la letra. ¡Oh, say! ¿Can you see? Todo parecía ir bastante bien. Hasta que por alguna razón el San Bernardo salió corriendo frente a Tori. Atorando su correa en su pie y arrastrándola por todo el auditorio. Pero eso sí, no dejó de cantar en ningún momento. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pero podemos decir que por lo menos no olvidó la letra. La verdad, las cosas como son. Si se preguntan por qué todos estaban en casa de Tori. Bueno, resulta que su mamá los había invitado para que la vieran. Algo que luego de la vergüenza por la que acaba de pasar no la hizo sentir mejor. Te arrastró un perro. Lo peor es que más de 50 personas ya subieron video de esto a internet. Y apostaría que una de esas personas fue Jade. Igual que lo hizo en el accidente de Trina en un capítulo anterior. Debe haberme visto tan ridícula. Pues ahí está el evento grabado si tú quieres. Pero como ya es muy tarde y seguramente Tori prefiere estar sola, mejor todos se van. Aunque Jade y Robbie se ofrecen a llevar a Kat para asegurarse de que llegue a su casa. Pueden dejarme afuera de la escuela. Pero ya es hora de dormir. Sí, que le saben a los horarios, ¿verdad? Algo anda mal. Al final parece que no aceptó que la llevaran porque terminó entrando a la escuela escondidas por esta ventana. Pero Jade y Robbie la siguieron para averiguar de una vez por todas qué es lo que está pasando. Oye, no traes una linterna, ¿sí? No. Espera. Sí. ¿Quién sabe de dónde la habrá sacado? Ahí se dan cuenta que Kat estaba viviendo en un pequeño cuarto arriba del teatro de la escuela. Porque resulta que sus padres se llevaron a su hermano a un lugar especial en Idaho. Donde un grupo de doctores van a ayudarlo con su condición. ¿Y cuánto tiempo va a estar en Idaho tu familia? Entre seis meses y dos años. ¿Qué? ¿Dos años? Mi hermano está mal de la cabeza. Pero la principal razón por la que está ahí es porque sus padres quieren que viva con unos tíos que son muy malos. ¿Qué tienen de malo? Odian que sea pelirroja. Dicen que no puedo mensajear ilimitadamente y no me dejan jalarle al baño a menos que sea absolutamente necesario. ¡Puta, tío! Y por desgracia su abuela Nona se mudó a Italia. Aquí no puedes vivir. Claro que no. ¿Por qué? Pero ella está muy cómoda viviendo ahí. Tiene una cuerda, extensiones largas, un foco. Y lo único malo es cuando ratones gigantes caen del techo. ¿Qué tan de menudo caen esos? ¡Qué divertido es esto! André y Beck le cuentan a Tori que un tipo llamado Chris Brown habló de ella en su programa. El cual la invita para que vaya a cantar la canción que ella quiera. ¡Qué bien! Pero este men solo invita a gente para burlarse de ellos. ¡Qué mal! ¿Y? ¿Todo el mundo ya se está burlando de mí? Por Dios. Nadie se burla de ti en la escuela. ¡Ey! ¡Mírenme! ¡Soy Tori! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Así que sin importar lo que los chicos le dijeron, ella terminó yendo al show de todos modos. Donde este men también trajo al mismo perro que la arrastró por todo el auditorio. ¡Tengo miedo! Bueno, ya que tendrás otra oportunidad de cantar, también queremos darle a Buck otra oportunidad de escuchar educadamente, ¿oíste, Buck? Solo que esta vez va a estar atado para que no vuelva a pasar lo mismo. Pero lo que Tori no sabe es que Chris planea jugarle una broma. En algún momento, mientras Tori está distraída cantando, van a reemplazar al verdadero perro por este falso lleno de espagueti. Acompañado de un dispositivo que explotará cuando él apriete este botón al final de la canción, llenando a Tori de toda esa pasta. ¡Usted es diabólico! Pero obviamente, él no sabía que entre el público estaban André y Beck, que escucharon todo esto. Mientras tanto, Robby estaba acompañando a Kat para que no se sienta tan sola. Aunque ya está cansada de jugar todo el tiempo a las cartas. ¿Quieres jugar algo diferente? ¿Como qué? En eso llega Jade para sacarla de ahí y llevarla a vivir con su abuela Nona. ¡Pero ya te dije! ¡Se mudó a Italia! Resulta que Nona se mudó a una calle llamada Venice, que en español significa Venecia. Entonces, cuando Kat lo buscó en internet, asumió que se había mudado a Italia. Esto explica por qué la vi en el supermercado el fin de semana. Pero sus padres ya hablaron con Nona y está encantada de que se mude a vivir con ella. Bueno, ni tan encantada. Ya que si vieron mi video hablando del primer capítulo de Sammy Kat, sabrán que Nona aprovechó la primera oportunidad que tuvo para abandonar a Kat e irse a vivir a un asilo. Pero regresando con Tori, ella comenzó a cantar una canción llamada Bad Boys. La que, por cierto, es la última canción oficial de Victorios. Si quieren escucharla completa, se las voy a dejar por aquí arriba. Mientras que André y Beck van a la parte de atrás del escenario para que en lo que Beck distrae a estas dos chicas con su belleza... André saque el dispositivo explosivo y pueda ponerlo bajo el asiento de Chris Brown. Para que cuando él apriete el botón... Y ya, así termina este capítulo. Por alguna razón, muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo. Y entiendo por qué. Es un muy buen capítulo. Pero siendo honestos, es difícil encontrar un capítulo malo en Victorios. Al menos, en mi opinión. También se nota que siendo este uno de los últimos capítulos de la serie, sutilmente justifican el por qué Kat vivía con su abuela al principio de Sammy Kat. Algo que, como les comenté en este video, sinceramente yo no recordaba. Pero bueno, díganme aquí en los comentarios si a ustedes también les gustó que los chicos le dieran su merecido a Chris. Es más, veamos de nuevo esa escena. Y si te quedaste con ganas de recordar más capítulos de Victorios, te voy a dejar por aquí este video. Donde te cuento cómo fue aquella vez que Jade y Beck terminaron su relación. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video. ¡Suscríbete al canal!